...de Tumi, de Manu, del Seba, de Leo y de Fuerte Mía, muchísimas gracias. A mis primos, a los viejos. Quiero ver las manos de todos arriba. ¡Gracias! Esa noche, podía llorarte, pero por última vez, aunque se ve, me parte el alma, aunque sufra, aunque beba, aunque piense morir. Sabes bien, que es lo que me has hecho, y tu corazón soporta. Venga contigo, en tu alma, en tus palabras, en tus promes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!